La pintura fue una opción que les permitió olvidarse de lo que estaba pasando en el mundo y relajarse dentro de casa. El pintar le ayuda bastante, le ayuda muchísimo. Ha mejorado mucho anímicamente. Al manejarse de esa manera la virtualidad y ver el trabajo, veo que el resultado es importante. Que sigan adelante y que ojalá tengan el apoyo de sus mayores porque de eso se trata el arte.